Los alcaldes de Venecia y Auriaquí entregaron un panorama sobre cómo está la situación luego de 15 días de presentarse emergencias en estos municipios por las fuertes lluvias. Felipe Osorio habló con ellos y nos entrega todos los detalles. Felipe, adelante con la información. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Y es que uno de los municipios más afectados es Venecia. Allí la mayor preocupación se centra en que una falla geológica estaría afectando el acueducto. Venecianos, ¿cómo quedarse unos callados, quietos, sin hacer nada cuando ven nuestra planta de tratamiento en esta forma? Hoy tenemos un movimiento en masa que sigue afectándonos un sector conocido como Santana la Corona, y allí está ubicada la planta de tratamiento de agua potable, entonces es una de las mayores prioridades que tenemos hoy porque tenemos la mitad de la población que es la zona urbana sin agua. Esta falla geológica no sólo estaría afectando al acueducto, sino también a viviendas y por supuesto la vía el 5 Venecia. Es una zona geológicamente inestable, pero que se va asentando. Nosotros hemos desde la gobernación llevado intervenciones importantes en la vía Fredonia, Venecia, que también coge con otra falla que tenemos en la de Liconia, México, donde hay que esperar que se asiente para poder hacer los estudios pertinentes en algunos momentos unos muros de contención, otros viaductos, o simplemente llenar de acuerdo a como tengamos la falla. Por su parte, el municipio de Abreaquí reclama que se han visto afectados a través de su principal fuente de ingresos que es la minería. Un arrastre muy importante que tiene más de 200 años. De la economía fueron de 30 arrastres fueron 28 los que se perdieron. Hoy nuestros mineros, la economía está perdida totalmente. Y con la Secretaría de Agricultura ya venimos obviamente generando un enlace para mirar cómo les podemos ayudar. E igualmente la Secretaría de Agricultura ya también elevó la petición al Ministerio de Agricultura. En muchos de estos municipios continúa el puesto de mando unificado para atender cualquier situación que se pueda presentar. Compañeros, continúen ustedes con más en Teleantioquia Noticias.